Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Vampire Survivors. Retomamos este juego de nuevo porque han vuelto a meter otro parche en la beta y como siempre solemos hacer, vamos a intentar ver todo el contenido que trae este parche a ser posible en un único vídeo. Esta vez creo que vamos a poder conseguirlo bastante sencillo porque han metido únicamente un par de objetos que tenemos que coger, una arcana y un personaje secreto. Yo en concreto, mira, aquí en Logros han puesto también una cosa nueva y es que aquí a la izquierda nos dan la opción de ocultar los completados, cosa que está muy bien porque como veis ya tenemos un total de 123 logros y solamente queremos ver los tres que nos faltan. Así que le damos aquí y dice que tenemos que encontrar el Ars Gouda, que es uno de los objetos que tenemos que conseguir para desbloquear el bestiario. Eso es lo primero que vamos a hacer seguramente. Encontrar el Grad Gospel que desbloquea el Limit Break, que es una especie de mecánica de juego nuevo también. Y finalmente la última arcana que está aquí, tenemos que derrotar, eso sí, al enemigo final en Capella Magna. Ha metido una especie de boss final en esa mapa, en esa fase, que intentaremos destruir a ver si podemos conseguirlo. Así que nada, lo dicho, vamos a comenzar. Vamos a hacer primero el tema de coger uno de los dos objetos que creo que está, si no me equivoco, en el Diary Plant. Me parece que está uno de ellos. Vamos a darle. Aquí le da igual lo que coger. Coge una cualquiera. Vale, porque lo que quiero es ir a... Efectivamente, abajo. Vamos a ir abajo directamente. He cogido a la muerte porque básicamente es la que más velocidad tiene, ¿vale? Lo que me interesa es coger el objeto. Que si no me equivoco es el bestiario lo que nos va a desbloquear. Me podría haber pillado la arcana de traer las cosas a mí, porque no sé si eso lo han arreglado o vuelve a ser como antes, porque recuerdo que también hubo una especie de parche en el que pudimos traer el objeto especial a nosotros directamente. Pero después más adelante lo intenté otra vez y no funcionó. No sé si es algo que funciona realmente o no. Pero bueno, estamos llegando. La verdad es que con la muerte, como va tan rápido, tampoco pasa nada. Llegamos en un momento donde sea. Ya se está empezando a mover la flecha cada vez más. Vamos a ir para allá, que de hecho está un poco en diagonal. Vale, está aquí abajo, ¿no? Parece. Vale, ahí está. Ars Gouda. Permanentemente te permite acceder al listado de enemigos derrotados del menú principal. Vale, perfecto. Pues esto hecho ya. Vamos a ver ahora eso, qué es lo que es. Hecho. Y ahora supongo que desde aquí, efectivamente, tenemos el bestiario. ¿Vale? Tenemos aquí los nombres de los enemigos, cosa que además nos viene muy bien para ciertos logros que nos dicen de matar a cierto número de enemigos. Por ejemplo, esta gente se llama Pipi Estrello. Estos son Esqueletos, Zombies, Madman, Flower Wall, Ghost, Werewolf, Dash Elemental, Lionhead, Milk Elemental, Dragon Shrimp y Stage Killer. Si os fijáis, algunos tienen un color distinto. Y me parece que precisamente los que tienen color distinto es porque son requeridos para un logro. Recuerdo que en Lionhead tenemos que matar, Milk Elemental también. Dragon Shrimp no recuerdo si tenemos que matar también para algún logro. Esto no me acuerdo. Stage Killer sí, sé que tenemos que matar. Y Esqueletos posiblemente también. Eso significará posiblemente, no estoy seguro, ¿eh? Pero a lo mejor significará eso, los enemigos que tenemos que derrotar para conseguir ciertos logros. Así que, bueno, de momento tenemos 12 de 12. Si me van metiendo más enemigos, pues irán saliendo aquí. Vale, una de las cosas hechas. Vamos ahora a desbloquear al personaje secreto, que vamos a hacerlo también con la muerte, porque también tenemos que movernos mucho. Y tenemos que ir esta vez al Bone Zone, a este sitio, ¿vale? Aquí, en realidad es que no hay nada que me dé movimiento. O sea, que me da un poco... Bueno, voy a coger el Salam of Healing. Era este, ¿no? Sí, básicamente por curarme. Un poco más. Y tenemos que ir, si no me equivoco, creo que es para arriba del todo. A donde está el anillo. Tenemos que ir y pasar el anillo. Y una vez que lo pasemos, vamos a encontrar una zona especial ahí. Si no me equivoco, y vamos a poder desbloquearlo. Y ahora lo que podemos hacer es jugar con el personaje secreto, precisamente. En el último mapa, a ver si conseguimos derrotar al jefe final. Y ya, pues si lo hacemos, tendríamos prácticamente todo visto, ¿no? Tanto la arcana como el otro objeto que nos falta también por desbloquear. Creo que se consiguen matando al jefe final. O sea, tienes que pasarte esa fase, básicamente. La de... La nueva que pusieron que... La última que han puesto, vamos. Donde están las muertes y eso. Eh, me da un poco igual. He sacado al... Al bicho ese. A lo mejor nos va a molestar, ¿eh? Me la acabo de comer de aquí. Tenemos que llegar aquí. Lo que no sé realmente ahora es si tenemos que... Quedarnos aquí un rato. Vale, listo. Ya lo tenemos. Eso ha desblocado el personaje secreto, ¿vale? Pues venga, nos vamos ya para afuera. Muy bien. Y ya tenemos, entonces... Tenemos que tener aquí a... Gains, ¿se llama? Gains Boros. Gana un 2% de Growth cada nivel. Growth, si no me equivoco, es la experiencia. Creo que ese es el crecimiento, claro. O sea, lo que va ganando es experiencia por nivel. La pasiva es un poco regulera. Porque, a ver, va ganando experiencia por nivel. O sea, cada vez va a ir ganando más niveles a larga, pero... No sé. No la veo demasiado útil que digamos. Empieza con el arma evolucionada de la espada. Lo que podemos hacer es intentar jugar una fase. O sea, tengo que jugar en la última, ¿vale? Por cierto, voy a ponerme aquí máximo de armas 6. Voy a ponerlas todas, ¿vale? Voy a jugar una partida normal. Otra cosa también que han puesto creo que son nuevas skins, me parece. Y también harán hecho abajo, donde están los nombres... O sea, donde está aquí el nombre de la gente. A ver si consigo... Voy a coger, por ejemplo, a Kerishi. Aquí, donde cambiamos las skins, veis que hay unos cuadraditos abajo. Antes no estaba. Antes no sabías qué skins tenía, cuántas skins tenía cada personaje. Ahora sí puedes saberlo. Por ejemplo, Arca tiene dos, Porta tiene dos, Mario tiene dos también. Esta gente no tiene skins ninguna. ¿Vale? Así que sí, eso es lo... También todas las cosillas que han hecho. Mira, si Asunta ve el país, tiene una skin. O un látigo levantado o para abajo. Lo que no puedo ahora es volver a... Sí, la acción de personajes, sí que puedo. Vale, pues lo dicho. Vamos entonces a coger a Gaines. Vamos con este arma. A ver, no he pensado build ninguna. Voy a intentar quizás... No sé, sacarle partido a este arma, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. A ver, tenemos que ir a... Capela Magna. Vamos a jugar una fase normal. Y ahora ya vamos a jugar... O sea, vamos a pensar la arcana que cogemos, ¿eh? A ver, alguna a lo mejor que se beneficie del arma inicial. A ver, me gustaría quizás acabar cogiendo el agua bendita, ¿no? Intentamos coger también en esta fase... Eh... La... O sea, la mejora también del... Del laurel y de... Y de la otra... Uy, se me ha olvidado el nombre ya de la... Hacía tanto tiempo que no juego. Del laurel, a ver, la encontraré. Alguna que... Esta. Intentaremos coger también la mejora esta. La mejor de las dos armas especiales. Con el anillo y las flechitas que salen. Podemos hacerlo. Mira, esto... Los proyectiles ganan tres rebotes. Podríamos coger esta. Porque empezamos ya directamente con la espada. Tres rebotes estarían bien. Esto también hace... Ah, bueno, uno de cantidad. Bueno, eso no me interesa mucho. Hay alguno más... Mira, esto también. Le hace crítico. Pero las otras armas no me gustan demasiado. A ver, las H no están mal. El fuego que explote podría ser interesante. Congelar. A ver, un momento. La que he dicho antes... También afectaba la varita normal. Vale. Mira, podemos coger entonces... Esta. Para el tema de los rebotes... Cogemos también la varita de proyectiles normal. La varita de proyectiles de fuego. El... Ese arma... El rune tracer... Se me van los nombres. Es que ya digo que desde la última vez no he vuelto a jugar. El rune tracer, ¿no? Para... No, claro. Lo que quiero es... Quiero paralizar a los enemigos. Y que caigan en el agua bendita. Quiero llevar el agua bendita también, ¿eh? O sea, agua bendita, rune tracer, la varita... Y la que tengo. Entonces no cojo la de fuego. Vale, pues no cojo la de fuego. Vamos a probar eso. A ver si funciona. Y me cojo también las dos armas que he dicho especiales, ¿no? Venga, vale. Voy a pillar entonces de momento... La de los proyectiles. La de los rebotes. Vale. Vamos a hacer una build un poco distinta que estamos acostumbrados, ¿eh? A ver si funciona. ¿Qué ha pasado? Un momento, un momento. Porque... ¿Qué ha acabado de ocurrir? Voy a hacer un desterrar del... Vento Sacre. Ah, que no... Espérate. Que no tenemos... Vale. No tenemos entonces las armas especiales. No lo sabía. Vale. Pues si no tenemos las armas especiales... A ver, igualmente me podría coger para el boss final. Yo creo que no está mal cogerme para el boss final igualmente. El... A lo menos el laurel. Vale. Pues lo que no voy a cogerme es el otro. Entonces la varita de fuego sí que la voy a coger. Vale. La varita de fuego entonces sí la quiero. No sabía que era... Supongo que porque es una fase especial, ¿no? Para el boss final. Habrán hecho algo para que no podamos coger lo otro. La necesidad temporal es lo que no voy a cogerme. Voy a seguir desterrando de momento el pentagrama. Venga. Mira. Otra cosa que han hecho es que aparecen ahora abajo las cosas que has desterrado. Para que puedas verlas. La cruz tampoco me interesa. Seguimos desterrando. Voy a seguir desterrando la cruz en este caso. ¿No voy a coger la biblia? Supongo que no. Pero debería ir, por cierto... Los... Sí, los rosarios están en el suelo. Debería ir a coger algún rosario para matar a ese. ¿No? Pues se parece por ahí. Ahí está. Vale. Ya no hay problemas con ese bicho. Bueno, sí. Los rebotes se notan un poco. Voy a decir que no, pero sí. Algo sí que se nota que están rebotando. La espinaca la voy a querer. Sí. Aquí teníamos el duplicator. Teníamos arriba el tirajisu y la corona. ¿No? Vale. Y recuerda que en el minuto 5 tenemos que estar cerca de un... De un rosario del suelo. Es interesante pillar la verita del proyectil normal. Bueno, y la de fuego. En realidad ya me la he dejado escapar la primera vez. Porque pensaba que podía cogerme las dos armas especiales. Pero veo que no. Venga, sí. Sigo subiendo espinacas. De pasiva en realidad no he pensado nada. A ver, espinacas. Oye, porque hay una... Porque hay cosas... Un momento. Lo estáis viendo. En las columnas. En la columna de la primera está el agua bendita. En la segunda está la biblia. En la tercera no la veo. En la cuarta está el pentagrama. ¿Por qué? Esto lo puedo romper. ¿O algo? ¿Esto es nuevo? ¿O estaba a lo mejor antes y no me he fijado hasta ahora? Dentro de las columnas hay cosas. Vale, la verita ahí no la quiero, sí. No, me acabo de rayar con eso. No sé si estaba antes, ¿eh? Si alguno está jugando el juego y se dio cuenta que eso estaba antes, me lo puede comentar. Por saberlo, básicamente. Vale, a ver, eso. ¿Qué pasiva me cojo? El duplicato lo voy a coger, pero lo voy a coger del suelo. Vierme al siguiente rosario. El duplicato lo cogeré del suelo. Me tengo que pillar el tomo, claro, para la velocidad. O sea, para mejorar la varita. Mira, la varita la tengo yo también. La otra varita. El tomo. Tengo que pillarme también la armadura. Para la otra mejora. O sea, lo puedo ver aquí en realidad, ¿no? Open Grimorio, sí. A ver. Voy a pensar en las pasivas, ¿vale? Me hace falta pillarme eso. El tomo para mejorar la varita que tengo. Eso ya lo tengo. O sea, la espinaca la tengo son dos. La armadura son tres. El Atrachor son cuatro. Me puedo pillar también, supongo, que la barra esa de oro, que daba también cosas, son cinco. Y me sobra una, que me puedo pillar a lo mejor el candelabrador, por ejemplo, para hacerlo todo más grande. Vale, sí, el candelabrador es la última, quizás. O sea, la... Sí, sí. Creo que está bien así las que he dicho. A ver si funciona esta idea sin... Voy a ir sin Biblia ni nada, ¿eh? Un poco raro. Pero bueno, si saco la huevendita, va a estar todo bien, quiero pensar. Claro, tengo que mejorarla también, ¿eh? Está andando bastante, más de lo que me gustaría. Oye, ya está aquí el otro... Sí, tenemos cerca ya el otro... Vale, me quedo por aquí. Este creo que es el sitio que uno va a quedarse ante el nudo cinco. Podría seguir bajando, en realidad. No, claro, es un duplicator, es un 3 que lo he cojo todavía. La armadura me hace falta, sí, la voy a pillar. También es verdad que he hecho destierros al principio, he hecho por lo menos tres, ¿eh? Quiero decir que voy como si fuera con tres niveles por detrás. Aunque también es verdad que voy ganando más experiencia con este tío. Con este personaje. Con cada nivel un 2% más. ¿Cómo estoy en el mismo de crecimiento? 35%. Si pillo la corona, que también la acabaré pillando, supongo, al final, cuando vaya para arriba. Mira la bola de fuego rebotando. Voy a ganar muchísima experiencia, ¿eh? Pero claro, también para qué al final. De hecho, creo que este personaje va muy bien con la nueva mecánica que han puesto. Que conseguiremos, espero, cuando matemos al boss. Mira, el agua bendita, el agua sagrada, ¿vale? Que hace que, bueno, lo veremos después, ¿no? Pero que hace que puedas como seguir subiendo niveles. Hostia, es que rápido he matado a ese, ¿no? La nueva mecánica es que hace, bueno, ya digo que lo veremos, pero hace que cuando lleguemos al nivel máximo ya no ganemos oro y ni... Ni pollos, sino que nos vayan dando más niveles. Cosa que puede estar, como digo, con este personaje quizá muy bien. Porque claro, si este personaje va ganando cada vez más experiencia, pues puede ganar un montón de niveles. Y sobre todo, si empezamos también cogiendo, por ejemplo, la corona pronto, puede ser una locura eso en realidad, ¿eh? Ay, podría haber cogido la espinaca más que nada porque ya era el nivel 5 y ya no me iba a salir más. Y así me la he quitado de en medio. Oye, las bolas rebotando están bien, ¿eh? Mira, espinaca nivel 5, vale, ya así no me sale más. Como arma me queda el rune tracer y creo que voy a pillarme el... Por seguridad, sobre todo, voy a pillarme el... El laurel, ¿eh? Por si acaso, para el boss final, sobre todo. Claro, supongo que habrán hecho que no puedas cogerte las armas especiales. Porque las armas especiales... Mira, el torronas box lo quiero también, sí. Las armas especiales hacen que... Oye, me tengo que guardar, por cierto, un desterrar para la torronas box. Las armas especiales hacen que pueda matarlo a los personajes muy fácil, ¿no? Porque lo vas quitando un porcentaje de vida. O sea, con la mejora del laurel precisamente era, creo. Si no me equivoco. Vale, tengo dos destierros. Voy a desterrar uno más ahora. Y ya me quedo el último para el torronas box. Ya no puedo desterrar más, ¿eh? A ver, el personaje está chulo. Bueno, básicamente es un dragón de esos de los de... Los del mapa ese de la torre, ¿no? Pero... Eh... Voy a pillar un proyectil más de la varita, normal. Lo que quiero intentar es hacer eso. Que se paralicen los enemigos dentro del agua. Para lo que también podría venir bien, en realidad, el arma de paralizar. Pero bueno, yo qué sé. Como no la puedo subir de nivel... No la puedo evolucionar. Me hace raro jugar con la varita de proyectiles normales. Al principio me parecía esta arma muy buena. Pero es verdad que el daño que hace es bastante regulero, ¿eh? ¡Uy! Se me ha ido la cabeza. Tenía que haberme ido hacia arriba porque ahora va a tratar en subir, ¿eh? Bueno, mientras tanto puedo ir matando al elite este. Pero va a tratar en subir. Tenía que haber estado más arriba. Bueno, no pasa nada. Algo bendita, ¿eh? Lo suyo es pillar la borra cuanto antes. Pero bien que subiese un pelín más rápido. A ver, no pasa nada porque de todas formas tampoco puedo ir todavía por el... Por el duplicator. O sea, igualmente me voy a tener que quedar por aquí. Pero bueno, para olvidarme de la muerte hubiera estado bien... Hacerlo cuando estuviera un poco más arriba yo. Y ya se está acercando. Mira, la runa láser. Otro arma que quiero. Ya solamente me falta entonces el laurel y ya tengo todas las armas. Vamos a ir a cogerla. Ojo, que lo tonto me han dado ahí varios golpecillos, ¿eh? Ahora ya está acercándose a su rango de muerte. De hecho, a lo mejor si lo cojo ya lo podría matar. Pero bueno, voy a esperarme que suba un poquito más. No, esto no quería. El Torronasbok, sí. Torronasbok me parece de las mejores pasivas. Si no, la mejor pasiva en general que hay, ¿vale? Para todo, en realidad. La cosa es no coger el último nivel, claro. Si no quieres hacértela para la partida es muy difícil. Vale, vamos a pillarlo ya. Nos cargamos a la muerte. Vale, agua sagrada. Y ahora sí ya podemos ir tranquilamente hacia abajo. Bueno, espérate. ¿Y si me pillo duración de los efectos quizás sea mejor que el tamaño? No, el tamaño es mejor, ¿no? Creo yo porque así vamos a tener las bolas de fuego también más grandes y las espadas y demás, sí. Vale, la duración también estaría bien como la última pasiva. No sé. Me hace falta, seguro, el tomo. Claro, el tomo y el atractor me hacen falta. Que no me salen, ¿eh? No me están saliendo, pero bueno. Y sí, la última pasiva, yo creo que eso, entre el candelabrador o... O el atrapacho lanzachizos ese, ¿no? Pues nada, sigue sin salir. Sigo pillando el torronas box, venga. Es que la duración le va a afectar al rune tracer. Y quizás al agua bendita, pero el tamaño le va a afectar a todo, ¿no? Aunque el agua bendita creo que había algo que no le afectaba. No me acuerdo si era el tamaño o la duración o la... No sé, había algo que no le afectaba al agua bendita. Y ahora no me acuerdo lo que era. Uy, aquí no quiero nada. Vamos a hacer un reroll, supongo. Tampoco quiero nada aquí, ¿eh? Y no quiero desterrar. Vale, aquí me pilló la varita ignia, aunque sea. Sí, porque además en este mapa se podía subir de nivel, creo que antes del minuto 10, ¿verdad? Creo que eso lo hicimos en la partida anterior, si no recuerdo mal. Vale, voy a seguir subiendo la varita ignia, que me falté un nivel entonces ya. Así es, como digo. El candelabrador, ¿qué hago? ¿Lo pillo o no lo pillo? Aumenta el radio de los atacos un 10%. Yo creo que sí, ¿no? Sí, porque la duración tampoco va a afectar a la varita de proyectiles normales. Voy a pillar el candelabrador, sí. Me falta solo entonces la track orb ya y... Y el tomo, que no lo he pillado tampoco, claro. Un láser aquí, sí. Se nota que voy cogiendo los niveles más rápidos. ¿Cuántos estamos de crecimiento? 77%, ¿eh? No está mal. Agua sagrada, sí. Y agua sagrada, de hecho, es lo principal. No sé que me salga algo que todavía no tenga, alguna pasiva que no tenga. O el arma que me falta. Pillaré el agua sagrada si me sale. Porque si pillo la borra... Bueno, victoria no, pero nos va a ayudar bastante tener la borra. Agua sagrada, efectivamente. Está un nivel. Está aquí, sí. Está muy cerca, ¿no? Lo tenemos aquí al lado, sí, el duplicator. Vale, le voy a no coger el cofre. Porque creo que eso, que si me sale un nuevo vendita mal, puedo subir ya, aunque no sea el minuto 10, ¿no? Me parece. No ha salido. Eh... Reroll, sí, ¿no? Vale, me pillo la varita. Bueno, la varita la tengo al 8. Vamos a pillarla, a ver si sube la varita. Efectivamente, podía subir en cualquier minuto en este mapa, ¿vale? Es que digo que de una vez a otra, como pasan varios días y... Bueno, o semanas, mejor dicho, o casi meses, de una partida a otra, porque estoy jugando nada más que con los parches ahora mismo, porque estoy con otros juegos liados y ya no me acuerdo muchas veces de una vez para otra. Particularidades de mapas o de armas y demás. Y los nombres también se me olvidan, ¿eh? La runa láser. Mira, esa gente ahí... No pueden pasar, ¿eh? Están ahí atrapados. Voy a por vosotros, hombre. No os preocupéis. Minuto 10. No ha salido. Bueno, me pillo también la varita, que también estamos cerca. Bueno, la varita estamos cerca, pero nos falta todavía el tomo. No lo tenemos, ¿eh? O sea, que aunque lo tengamos a nivel 8... Otra muerte aquí. Bueno, esta la puedo matar a hostias, ¿no? Además es que estoy ahora lejos de los... De los rosarios. Sí, pero esta muerte no es para nada tan problemática como la del agua. Vale, no voy a cogerlo. Si consigo un nivel más de pillo de agua bendita, esa muerte va a caer mucho más rápido. Porque subió de nivel la borra con eso y no me ha salido. Eh, Torronas Box, venga, vale. Nivel 5, tenemos que llegar... Eran hasta el 8, ¿verdad? Sí, creo que el 8 era el último nivel y ya tenemos que desterrarlo. Bueno, o podemos verlo en realidad cuando nos salga el nivel que nos pone el curso y lo desterramos. A ver, podría coger el curso, pero como quiero matar al boss final, no me quiero arriesgar a que ahora por coger el curso se me complica la cosa, ¿eh? No sé en realidad si es muy difícil o no lo de matar. Así que prefiero... Prefiero no arriesgarme, ¿vale? Y conseguir desbloquear todo, que es lo que quiero al fin y al cabo. Bien, agua bendita. Siempre digo agua bendita, pero es agua sagrada en realidad. Pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Mierda. Me acabo de dar cuenta que no tengo tampoco... Ah, cierto, cierto, ¿eh? No tengo tampoco el... El Atract Orb. Eso me ha pasado ya muchas veces en este juego y me seguirá pasando. Se me olvida que me falta la pasiva. Mira, pues ahora sí. Cuidado que esté al lado de la muerte, ¿eh? Y ha pegado bien, por lo que... Y justo está la arcana, vaya hombre. Bueno, vamos a buscar la arcana de... Esta, la que pueden congelar, la que quería. Vamos a ver qué tal. Pero cuidado porque... No hay pollo o no hay pollo. Cuidado porque me ha hecho daño la muerte por coger eso, ¿eh? Es que pensaba que iba a ser el agua bendita, no ha sido. Vamos a buscar un pollo o algo, ¿eh? Mira ahí. Necesito un cofre. Es que si hay un cofre normal, que no sea de arcana, claro. Uy, uy, uy. Bueno, me han matado una vez, pero... ¿Cuánto resucitar tenemos ahora mismo? Ya no tenemos ninguno, claro. Solamente tenemos uno. Oye, pues espérate que... Que se está complicando esto, ¿eh? Se está complicando más de lo que esperaba, la verdad. Este minuto es chungo, bastante chungo. También es verdad que está por ahí la muerte, molestando. Un láser. No, varita al 7. Vamos a estar bien más cerca de subirla. Aunque prefiero subir el agua bendita primero, en realidad. Sí, si me sale otra vez no voy a cogerla. Esto creo que da un cofre, puede ser el ojo ese, ¿no? A ver si nota el cofre. Pensaba que estaba muerto ya. Pero ahora tiene que salir el agua bendita. Ahí está la borra, vale. Y de hecho tenemos también ya la varita de proyectiles normales al 8. Ah, claro, pero lo que no tengo es el tomo. Claro, es cierto. Me falta el tomo. Un láser, ¿vale? Pues el tomo no quiere salir, ¿eh? El tomo no quiere salir. Y no me gusta ya que nos hayamos quedado sin resurrecciones. Eso es peligroso. Noto también que no tengo el salvando feeling, ¿eh? Reroll, supongo. Voy a hacer un skip. Porque también quiero guardar los rerolls para las arcanas, en realidad. Por si... No sé qué otra arcana cogerme. La última no la he pensado. Bueno, sí, alguna que tenga que ver con estas armas que tengo, ¿no? No sé si hay otra que nos valdría. El tomo se está haciendo derrogar, ¿eh? Por ejemplo, también lo que me está impidiendo es coger el duplicator. E irme hacia arriba. Pues nada, runa láser. Hostias. Espera, 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 que aquí hay un montón de gente, ¿eh? Se nota muchísimo que no tenemos... Bueno, casi que me puedo quedar a lo mejor quieto. Con el tema del agua bendita, mejor, ¿no? Se nota que no tenemos biblia ni otras cosas. Lo que pasa es que, bueno, quieto no me puedo quedar por la muerte. Duplicator no lo quiero. Torronas box. Si mejoramos también el no future, también va a ser un buen cambio, ¿eh? Cuidado que la muerte se está acercando demasiado. Voy a salir un poco aquí a lo loco. Eh... Runa láser al 8. Sí. Necesito otro cofre ahora. Un cofrecillo mejoraría mucho la situación. Eh... Voy a pillar el orbe magnético. La muerte. Es que además la muerte, que no lo sé, no la... No hay momento que la pierdo de vista. Y a... Orbe magnético también, para coger aún más experiencia. Vale, ya ha muerto, ha muerto. La muerte ha muerto, qué bien. Un problema menos. Torronas box. Sí. Último nivel ya de torronas box, ¿eh? El siguiente tenemos que hacerle... El desterrar. Aquí. Sí, ve a desterrarlo, ¿vale? Que ya se está complicando la cosa. No tenemos resurrecciones. Y veremos a ver si llegó el bot final, ¿eh? Porque a este ritmo... Eh... Vale, candelabrador. Cuesta... Se está haciendo derrogar. No tengo quitado el tomo, ¿verdad? Esquipeado. A ver si lo he esquipeado sin querer, ¿no? Biblia, no. Eh... Candelabrador, venga. Nada, que no sale el tomo, ¿eh? No quiere salir. Armadura al 5. Y acabé que quedan menos cosas. Mira, el laurel tampoco lo tenía, ¿cierto? Venga, voy a pegar ya el laurel. Aunque prefiero el tomo, sinceramente. Por pillar el duplicato. Que de hecho me tengo que ir un poco hacia arriba. Que me estriendo muy para abajo. Aunque tampoco... Mira, el tomo. Perfecto. Vale, pues ahora ya sí que podría pillar el... Las cosas. La cosa es que ahora mismo no tengo espacio de maniobra. Demasiado. Un poquito me dejan subir. Voy a pillar el tomo también. Me sigo subiendo el tomo. Es muy bueno también en general. Más tomo. Vamos a por el duplicato. Si me dejan pasar por ahí. Vale, perfecto. No, acá me voy a pasar. Vale, duplicato ronquido. Vamos para arriba entonces ahora. Tenemos un pollo, no sé dónde. Abajo, bueno, pero no hace falta la vida. Vamos hacia arriba. Si no, no me quiero quedar aquí encerrado. Segundo nivel de duplicato ya. Lo tenemos a tope. ¿Han puesto más difícil esta fase? O a lo mejor es algo especial, ¿eh? Por aquello de que vamos a por el bocino. Igual que han quitado los objetos especiales esos. A lo mejor también lo han hecho más difícil. No lo sé. Me está pareciendo difícil, ¿eh? O bueno, también es verdad que el personaje en sí... A lo mejor tampoco es especialmente bueno. Porque eso de la experiencia ya digo que tampoco ayuda demasiado, ¿no? Bueno, de momento sí porque estoy dando más niveles. Pero cuando ya está al máximo... Tampoco va a ayudar mucho. Cofre no hay, ¿verdad? Por el... No ha caído ningún cofre que no haya visto. Lo digo porque me vendría... Uh, la otra muerte. Mira, de hecho, aquí... Ese es un co... Ah, no. Sí, ese es un cofre. No, eso es un caballero. Sí. Vale, aquí voy a poder mejorar algo más. La varita o... El no future mejor todavía. Vale. Perfecto. Y estamos... Estamos todavía bastante lejos. Bueno, y de un rosario estamos cerca. Vamos a ir a por el rosario y nos cargamos esa muerte. Esa muerte me sigue... Es más fácil que me siga esta que la del agua. Así que voy directamente yo hacia arriba. Hombre, el no future en teoría también... También tiene una probabilidad ahora de congelar con lo que hemos cogido. Veis, están... Algunas cosas se van congelando. La idea era eso, que se congelasen en el agua bendita. ¿Dónde está el...? Aquí está ya cerca, ¿no? De hecho, está... No, está aquí arriba, creo. ¿El rosario? Sí. A ver, ¿dónde está la muerte? Que la vea. Lo he cogido sin querer, pero creo que la he matado, ¿eh? No he visto dónde estaba, pero creo que la he matado. Lo he pillado sin querer por el... Por el atractor. Que tengo tanto radio de... De atracción de objetos que no me he dado cuenta. Vale. Voy a bajar un pelín el volumen de los cascos, que están muy altos. Vale. A ver. No veo la aura del laurel. No la veo muy bien. Claro, el personaje es que es muy grande. A lo mejor es que la aura es más pequeño incluso que el personaje. Oye, ¿qué se lo tomó? Bueno, lo he cogido sin querer ya. Otro rosario. Vamos hacia arriba. Vamos a... También estamos por la mitad, en realidad. Pero el tiraxum me hace falta, ¿eh? Que no tengo resurrecciones. Y otro cofre también necesito para subir la varita de proyectiles. Normales. Ya vamos a pillar la corona, pero un poco tarde, porque ya a esta altura la corona no va a valer para mucho. Ah, mira. ¿Podemos elegir siempre un coin bag? O sea, esto también lo han puesto ahora nuevo. Para poder elegir siempre lo mismo no tener que irle dando tú. Pero claro, ¿y si necesitas el pollo? Puede ser un problema también. Entonces estás bien si sabes que no te va a hacer falta el pollo. O al revés, o si no quieres el oro y vas jugando el pollo siempre. Pero claro, como no sé muy bien lo que va a ocurrir con el boss final ni hasta que lleguemos a él. De momento voy a jugar normal aquí. Voy a ir cogiendo oro así. Vale, estamos ya llegando. La tenemos aquí, ¿no? Aquí hay enemigos también, no me acuerdo. No los veo. Bueno, parece que no hay enemigos, ¿no? Ya tenemos todo lo del mapa, sí. Ahora, hay un trébol abajo. ¿Voy a pillar el trébol? A ver, también da suerte y puede hacer que salgan más pollos o mejores bolsas de oro, por ejemplo. Una vida más del tiraxu. Nos falta un cofre, todavía nos falta un arma por subir, ¿eh? La varita todavía no ha salido ni un cofre mal, ¿no? No lo he visto. No, creo que no, porque si no ha salido en el mapa. ¿Esto posiblemente sea un cofre? ¿Este tío? Sí. Vale, ya tenemos la varita mejorada también. Tenemos ya todo en realidad lo que podemos tener mejorado. Dispara sin retraso. A ver, lo bueno de esto es que como la varita en teoría debe congelar, pues también estaríamos congelando más. Y además siempre al más cercano. El trébol está un poquito más abajo. Ahora cuando tengamos la varita en nivel 5 voy a mirar... Mira, Gold Fever. Voy a decir que va a mirar... ¡Ah, no! Vale, que no era un trébol, que era un Gold Fever. Bueno, a ver, es un trébol pero dorado. Vale, vale, pensaba que era un trébol normal. Voy a hablar con este ya por quitármelo de en medio. No voy a comprar ningún Gold Fever, pero bueno, que se vaya, que lo quito de en medio. A ver, ¿qué tenemos ahora mismo de crecimiento? Doscientos once por ciento de crecimiento tenemos, ¿eh? Joder. No sé ponerlo de siempre o no, ¿eh? Venga, voy a ponerlo. Siempre, Coin Bugs. Ah, mira, mira, Level Up. Me está diciendo los Level Up ahí. ¿Podría cancelarlo? Si quiero. No sé si puedo cancelarlo, ¿eh? Creo que no, ¿no? Que ya está todo cogido. Con lo cual ya no puedo coger pollos de niveles. Posiblemente me arrepienta, pues a lo mejor. ¿Dos demonios salían antes? No sé si estoy viendo personajes nuevos o eso. Como hace tiempo que no juego. No lo recuerdo bien, pero... A ver, es cómodo eso de coger automáticamente las cosas. Además con este, que tiene tanta experiencia. Que va a subir de nivel muy rápido. Claro, para esta parte, por ejemplo, si viene bien lo que he comentado que ha metido también nuevo. Que espero que desbloqueemos ahora. Que nos permite seguir subiendo de nivel las armas y demás. Porque ya llega un momento en el que no puedes subir nada más. Ahora mismo y con esa mejora sí que podrías. Vale, estamos cerca de conseguir la última arcana. Que ya digo que no tengo claro cuál pillar. Claro, estos demonios sí me os suenan. Pero los otros no. Yo recuerdo que esta gente eran chungos de matar. Por cierto, ¿estos demonios estaban en el bestiario? No lo sé. Lo miraremos ahora después. Había 12 enemigos, pero... No recuerdo haber visto estos demonios. En realidad tengo una build con armas casi del principio del juego, ¿no? Tengo la cruz, que es la espada al fin y al cabo. La varita de fuego. El agua bendita. El laurel. El... 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 La runa láser, que también era inicialmente. Y la varita. Sí, tengo armas de cuando salió el juego realmente. Cuando empecé ya a jugar, al menos. La verdad es que de entonces hasta ahora le han metido evoluciones a algunas de ellas que no tenían. Eso sí. Pero... No tengo ninguna de las armas nuevas que han metido de hace... Tres o cuatro meses para acá, creo yo. De las últimas cuatro o cinco parchas, a lo mejor. Aquí tengo pasivas. El torronas boss, por ejemplo, sí que es de las nuevas. O relativamente nuevas. Esta es la arcana, ¿no? Vale, a ver qué me pillo. ¿Me puedo pillar el de la resurrección? Cada dos minutos no es que me interesa. Eh... ¿Me pillo este? Más que nada por si me matan. Por un poco de seguridad, ¿no? Hombre, que lo del que exploten impactar no es malo, ¿eh? Pero me voy a pillar esto sí, por seguridad. ¿Vale? Que ya me han matado una vez. Así tengo ahora mismo... Eh... Cinco resurrecciones. Y si me matan además, voy ganando más fuerza y más cosillas. Obviamente voy a intentar que no me maten. O sea, no voy a sacrificarme, pero... Oye, pues se congelan bastante. Bueno, teniendo en cuenta, claro, que con el... El no future va dando un montón de enemigos. Y la varita también es el más cercano. Así que hay mucha gente congelada en el mapa. Oye, lo de subir de nivel automáticamente, la verdad que está muy bien. Me gustaría que hubiera una opción de cancelarlo. Es decir, mira, quiero subir de nivel, pero cuando... En los últimos dos minutos, por ejemplo, no. Que es cuando a lo mejor se pone complicada la cosa. Que hay unos... No la hay. No la veo, por lo menos. Hay pickups, opciones... A ver, opciones. No hay nada. A ver, tengo también el laurel. O sea, quiero decir. Que si me matan me van a tener que dar bastante, ¿no? Entre el laurel, las resurreciones que tengo y demás. A ver, que es posible, ¿eh? Que no lo tengo todo claro de que pueda acabar pasándolo. Y sobre todo porque no sé muy bien el boss final que... O sea, cómo me voy a encontrar. Porque eso no lo he visto. Madre mía, cómo van subiendo los niveles, ¿eh? Nivel 169 tenemos. Muchas veces para conseguir arcana tenemos que llegar a nivel 100... No, a nivel 99. Y a veces nos cuesta, ¿eh? Y estamos ya en nivel 172 en el minuto 23. ¿Con freno? Oye, tenemos buen daño en general también, ¿eh? Es que el torronas box se nota también bastante, ¿eh? Y bueno, y la espinaca además. Pero sí, tenemos muy buen daño. Podríamos tener más si en vez de tener el laurel tuviésemos otra arma ofensiva. Pero supongo que nos va a venir bien para el boss final. Madre mía, sé que subo de nivel cada 2 o 3 segundos prácticamente. ¿Cómo estamos de crecimiento? 431% de crecimiento. Es que cada nivel creo que es un 2%, ¿eh? Madre mía. Qué burrada. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale, estamos ya llegando al minuto 25. Faltan 5 minutillos más Y a ver qué ocurre Uy, el bot del 25, cierto A ver, vamos a hacer que le quede Agua bendita, ahí bien Bueno, claro, y es que tanto Las espadas como las varitas Le están dando directamente al que está más cercano Oye, pues no lo había pensado, pero en realidad no es más la build Para el boss final, supongo, ¿no? Porque le podríamos dar a un solo enemigo Claro, supongo que el que saldrá Supongo que será uno solo Ahora me asustan que habrá más, espero que no Pero quiero decir, al que tengamos más cercano, aunque haya más Más de uno, le estaremos dando con esas dos armas La bola de fuego a lo mejor No va a ser muy útil, bueno, depende de dónde disparen Y el, bueno, el no future sí Porque está dando a todos lados siempre No future también es una de las armas Que más me gusta en realidad La veo muy buena Ya de por sí, el arma base era muy buena Y la mejora, pues más todavía Ay, por curiosidad, me voy a mirar ahora el Grimónio aquí, a ver cómo se ve ¿Vale? Todas las cosas que tenemos, perfecto Algunas que no salen, deberían salir Ah, sí, sí que salen El candelabrador, sí que sale Sí que sale el candelabrador, el duplicator, la corona El tirajisu y el laurel están ahí 511 de experiencia Uy, 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 continuar, continuar Casi la lío y le doy sin crear salir Uy, cuidado, que aquí se están acercando mucho estos enemigos Estos son los death killers, se llaman algo así Uno de los stage killers Los matadores de fase, ¿no? O de la fase Del mapa Asesinos, ¿no? Mejor que matadores Matadores suenan un poco raros Ah, vamos bien Y la congelación no es mala, ¿eh? Ahí tenemos... Nos vamos dejando mucha gente congelada Y hay que casi más... Casi que más de esta forma Que con la lanceta temporal, ¿no? Bueno, la lanceta temporal a nivel alto También va muy rápido Y también congela bastante, eso es cierto A lo mejor similar Lo que pasa es que de esta forma Vamos como escarciendo la congelación A más sitios Con la lanceta suele ser los mismos sitios Claro, donde dispara Mata el ojo ese ¿No lo mata? Mata el ojo Ahí Y pues claro Puedo centrar el ataque En uno solo Está bien Supongo que el boss final será único Pero... Bueno, no sé En caso de que haya más Me centraré en uno Nivel 243 Pues sí que se nota lo del crecimiento Bastante además Hombre, es que un 2% por nivel Claro, básicamente en 50 niveles Estás doblando la experiencia Que consigues Cuidado que aquí ya Los dos últimos minutos Aquí es donde me gustaría Empezar a coger pollo Si me hace falta, ¿eh? No oro Pero bueno, voy a quedar un poco quieto quizás, ¿no? Uy, cuidado porque no... No están muriendo, ¿eh? Se están congelando Vale, se congela mucho Eso está muy bien La idea está... Funciona, ¿eh? La idea que he dicho de congelar Dentro del agua vendida Está funcionando Pero... Daño me gustaría un poquito más, ¿eh? Pero claro El que está más cerca Lo congelo normalmente Con la varita O con los... Con el no future Y se van quemando Con el agua vendida del suelo Claro, el problema es que Aquí subir de nivel No me da vida Como si me puede dar Si no tengo puesto Lo de coger el oro automáticamente Podría haber dejado El coger pollos Ahora que lo estoy pensando Más que nada por eso Porque lo que quiero Es pasarme la fase El oro me da un poco igual Lo he hecho el oro Ya por costumbre Vale, cuidado que Si estamos así en el 28 El 29 Podemos estar peor todavía, ¿eh? Vale Tenemos un pequeño margen aquí Nos han dejado un pequeño huequecillo Oye, esta gente ¿Qué pasa? ¿No se congelan? Hostia, me da que La muerte esa no se congelan, creo Vamos a movernos un poco ¿Vale? Porque no, no se congelan Pues no lo sabía Que eran inmunes a la congelación Ahora me entero Vamos a hacer que vengan para acá Y ahora me vengo yo por aquí Le hago el quiebro un poco Vale, 25 segundos Llevamos 30 Bien No, me falta daño definitivamente No las mato a esta gente Y claro Como no estoy congelando Bueno, vamos a hacer otro quiebro por aquí Pasamos por los llenitos No Quiebro, mentira Era broma Aquí un pasillito me han hecho Bien Quedan 10 segundos Tengo el laurel Sí, creo que me he visto el laurel Los suyos tienen los recuperados Antes de que venga el boón, ¿no? Bueno, entiendo que saldrá ahora No sé No sé si tengo que matar la muerte O algo antes No, no hay muerte Vale ¿Y dónde está el boss? ¿Qué es esto? Voy a quedar quieto Para Para Que el agua bendita Se vaya Untando Pero que Que estoy ¿Qué está pasando? Se ha bugueado Que no ¡Hostias! Ah, pues son más de uno Las muertes Son todas las muertes Hostias, ¿qué ha pasado? Ah, no, es ¿Qué es eso? Ha sonado una trampa No sé qué tengo que hacer, ¿eh? ¿Es un solo bicho? Son varios Ah, es una fusión de muertes Vale, pero hay trampas O algo en el suelo Hostia, que paran hoy el fondo, ¿eh? Una especie de agujero ahí Dimensional o algo Vale, caen ataúdes Columnas de ataúdes No sé muy bien O sea, no veo bien Sus ataques, ¿eh? Ah, mira Marca Vale, vale Marca una zona Y empieza a salir cosas por ahí Vale, ahora Ha marcado el horizontal, ¿no? O sea, tiene como ataques En columna y en fila, creo Y también suelta Como una especie de cosas Que dan vueltecitas, ¿no? Que vienen hacia mí, por cierto O mini guadañas, ¿o qué? ¿Dónde está el bicho? Ahí arriba Hostia, cuidado que estoy cubierto Uh, mira, uh No creo, ¿no? No creo, no creo Demasiado bonito sería Que lo matase el Estoy dentro de dos zonas No me gusta esto, ¿eh? Bueno, si lo mata el rosario Será muy fácil Pero, op Cuidado que ahora cae por arriba ¿Qué son? Armas Están tirando armas Antes había también ataúdes Y enemigos también han salido ¿Para dónde? Por aquí Vale, han empezado a tirar En columna, de pronto ¿Tengo un lanzallamas? Creo que sí, ¿no? Mira, está aquí Vamos a echar el lanzallamas Cuidado que me está rinconando Me está aquí encerrando un poco, ¿eh? No veo Lo problema es que con el fondo No se ve muy bien Dónde van a caerte las cosas, ¿eh? Al mismo de pronto Empieza a caerme encima mía Y no me doy ni cuenta Vale, ahora viene de lado A ver, tengo un... Uh, me voy a quitarlo de en medio, ¿eh? Sí, porque ahora sí que iba a caer encima mía Ahora por aquí, por el lado Ahora, del lado de nuevo Mira, vienen muertes Una fusión de muertes Lebo final A ver, está chulo La fusión de muertes Suerte que no tiene lo del agua Que es lo más pesado Me gusta el personaje como se ve ¿Lo podremos desbloquear para nosotros? En este parche creo que no está Pero a lo mejor se podría, ¿eh? Está muerto, ¿no? Creo que lo hemos matado Reliquia encontrada Great Gospel Permanentemente te permite Mejorar tus armas Para allá de su límite Se puede habilitar En la selección de fase Esto es lo que os comento Que nos permite Subir el nivel de las armas Hasta el infinito De hecho Me parece que esta idea También la hizo Dex En sus vídeos También porque él se ponía A tocar un poco El tema del código del juego O los fichos de configuración Y le hacía esto De hecho Tanto esta idea Como la del parche anterior Que hacía que pudieras Tener un solo arma En la partida Bueno, uno o dos o tres O hasta cinco o hasta seis Que es el máximo Creo que también era idea suya En realidad También creo que Otra cosa que hizo Dex Que no me extrañaría Que lo hicieran en futuras También parches Creo que era El poder no tener límite de arma En límites de pasiva O sea, poder tener todas las armas Y todas las pasivas del juego No descarto que esto Me lo metan Porque parece que esta idea La están cogiendo de él, ¿eh? La verdad No lo sé Pero bueno, está bien Eso quiere decir también Que están mirando a la comunidad Lo que la gente quiere Mira, con aplauso incluido Con aplauso incluido Mira, pues lo hemos pasado Con el perfecto Con el personaje ¿Nos voy a ir a qué? ¿Me dará la muerte o algo? ¿Está haciendo zoom? Sí, está haciendo zoom Ahora aparece una muerte del fondo Y me da un susto ¿O no? Por el lado ¿Hola? No puedo olvidarlo No puedo olvidarlo No puedo olvidarlo Esa muerte no se puede evitar Bueno, tengo resurrección, ¿eh? ¿Vale? Me mata al instante El pobre se construye Se deconstruye al momento ¿Vale? Listo Vale, pues hemos conseguido El último La última arcana Y hemos conseguido también El El Grad Gospel Perfecto Que ha hecho más daño El no future, ¿no? Daño por segundo, sí Más que la borra Incluso, ¿eh? Bueno, es verdad Porque es verdad Que no me he quedado Mucho tiempo quieto En esta partida Cuando te quedas quieto Es cuando la borra Realmente brilla Es cuando hace más daño Pero sí Como no tiene tampoco la Biblia Que normalmente suelo llevar La Biblia con la borra Y eso sí me permite Quedarme más quieto Pero ahora no me he quedado mucho ¿Vale? Perfecto Pues esto es todo lo que Contiene el parche Vamos a mirar Antes de terminar Yo que sé Con este mismo El tema de Esto, ¿veis? Esto es lo del Limit Brea Aquí abajo Aquí Esto nos va a hacer Que podamos, como digo Subir las armas Al nivel máximo ¿Vale? O sea, más allá del nivel máximo De hecho, podemos hacer una cosa Espera Dale para atrás Voy a pillarme a otro Voy a pillarme a No, claro Es que uno Uno que empiece con un arma Que sea decente Voy a pillarme a Mortacho O a Clerici Voy a pillarme a Mortacho Y me voy a poner Solo un arma Vale, me voy a poner Me da igual En el primero, por ejemplo Bosque de Mente Con el Limit Break puesto Ah, bueno, también quiero ver Claro, la Arcana También hay que verla La Arcana nueva Lo que hace es Esto Game Killer Dice Deja de ganar experiencia Y las gemas de experiencia Se convierten en proyectiles Que explotan Todos los tesoros Contienen al menos Tres ítems Vamos a pillar esto Pero claro Tengo que hacer otra partida En realidad Lo que quiero es pillar esto Para que veáis Lo de la experiencia Lo de las gemas ¿Veis? Cojo las gemas Y se las lanzo a ellos Esto es lo que hace Vale Pero dejo de ganar experiencia Me quedan a nivel 1 A lo mejor hacer un reto De intentar quedarte a nivel 1 Con un personaje Y no subir ningún nivel Pero bueno, vale Esto no es lo que quería enseñar En realidad Vamos a salir Bueno, también quería enseñarlo Esto es la Arcana Pero lo que quería ver Era lo otro De hecho estoy pensando Que a lo mejor Mortaxio no es buena idea Para hacer lo que estaba pensando Porque es verdad Bueno, este por ejemplo Empieza con el Oye, esta no sería mala idea Para el tema de no coger experiencia Porque este empieza Con lo de tirar muchos rayos Al inicio Voy a pillarme a Pascualina A esta Con el No Future O sea, con este arma Pero no voy a coger esa pasiva Obviamente Con el Limit Blade Lo que quiero es simplemente Llegar O sea, pasar de nivel 8 Aunque bueno No sé si voy a poder en realidad A ver ¿Me pillo lo de congelar o...? ¿Esto qué hacía? He visto aquí otro He visto aquí otro que tenía ¿O no? Me ha parecido haber otro Que tenía aquí Ah, claro Más uno de cantidad Bueno, mira Voy a poner sí más Tres de cantidad ¿Por qué no? De inicio Vale, solo tengo un arma Bueno Ahora que lo estoy pensando Me tendría Espera, espera Que soy tonto Perdido Perdóname, gente Que me podría haber puesto La arcana última Que desbloqueamos también Mejor todavía Aunque el de más uno de cantidad No está mal Pero Me voy a poner De hecho Voy a subir a la biblioteca Quizás que hay más enemigos ¿No? Para subir más rápido de nivel Sí, voy a hacer la biblioteca Me voy a poner la arcana Que hacía que cuantas menos cosas tenía Este, ¿no? Sí Voy a pillarme esta Lo que quiero es subir de nivel rápido En realidad Voy a intentar pillar la... La corona Si me sale Tomo vacío Mira, trono es box también Pero tomo vacío Mira, trono es box O sea No voy a hacer el mapa entero Vale, lo que quiero es Llegar a subir el arma al máximo Mira, la corona Perfecto Tengo que... Tengo que entiendo Que también subir todas las pasivas primero Pero bueno Pasivas son menos niveles Un láser Sí A ver, la otra arcana De los proyectiles Tampoco estaría mal El duplicator también Lo voy a intentar pillar Duplicator Eh... Corona, sí Priorizando corona Pero duplicator, espinaca El tomo La... La armadura Si puedo también Vale, el tomo Los brazaletes tampoco estarían mal En realidad, eh Para esto y armas Ahora que lo estoy pensando Y los brazaletes también Bueno, no sé si voy a poder pillarme Todo lo que quiero, eh La espinaca la quiero también Sí, bueno, yo voy a que os pongo cosillas El duplicator Y... El brazalete A lo mejor Sí, no voy a tener entonces Ni tamaño Ni más duración Pero bueno, sí Que tenga más velocidad Me interesa también para este arma Corona's box Pero lo que quiero ver Es lo de superar el límite En realidad O sea, no pensaba hacerlo Pero yo creo que si Si lo hacemos rápido Si vamos cogiendo los niveles rápidos Lo podemos... Ah, mira, de hecho No he cogido la gema esta, ¿verdad? La gema verde Lo podemos ver rápidamente A ver también así Eso cómo funciona, ¿no? Menos cooldown Duplicator necesito, eh O a lo mejor no... Bueno, da igual Si en la partida no lo voy a terminar Pero sí, a lo mejor No hace falta el duplicator Si... Armadura, claro Necesito, eso sí No, pues entonces no Claro, no tengo brazaletes, es verdad No tengo brazaletes A ver, el tomo lo podría haber cogido a la izquierda Lo sé, eh Pero ya digo que no estoy haciendo esto Por hacer la partida perfecta ni entera Lo que quiero es, como digo Subir lo más rápido posible Para ver el tema del limit break Como es Que lo habré activado, ¿verdad? A ver si me he equivocado de ponerlo O sea, no me acuerdo de ponerlo Espero que sí Y si en vez de duplicator A lo mejor es mejor los brazaletes, eh Que el duplicator Ahora que lo estoy pensando Para que vaya más rápido Ya que en realidad Tengo proyectiles ya Y si me pillo la otra arcana Si llego al nivel 10 O sea, al minuto 10 Que no sé si llegaré Me puedo pillar la de 3 proyectiles Y eso es mejor que el duplicator, ya A lo mejor los brazaletes Sí que son mejores ¿Cuántos proyectiles tengo ahora mismo? Eh... De cantidad Más uno tengo Sí, pero ya tengo bastantes Coronas siempre Coronas box Un láser al 7 ya, eh Tomo Vale ¿Corona? Ya estamos al máximo de experiencia El elite, vale Otro nivel de tomo Perfecto Vale, voy a pillar esto, sí Los brazaletes Mejor que el duplicator Porque al fin y al cabo Esto más rápido vaya Mejor Bueno, también me Me interesaría también El lanza hechizo O el atrapa hechizo Ese como se llame Pero No puedo con todo Eh... Vale, pillamos ya El 8 el 8 el 1 el láser Ya lo tenemos al máximo El arma Ya solo falta subir las pasivas Aunque también es verdad Que si hubiera pillado el duplicator El duplicator son solo dos niveles De pasiva que lo podría haber hecho antes Que pillar todas las otras que son 5 Pero bueno Sí, hubiera sido más inteligente por eso Porque podríamos ver antes El tema del limit break A ver, podría también Si lo quiero puedo descerrar Pero ya no sé Bueno, vamos a intentar hacerlo Venga, vamos a hacerlo más o menos bien Pero sí, si destierro las pasivas También me termino antes Pero bueno Como tenemos la corona Estamos cogiendo mucha experiencia Tampoco me importa tardar Un par de minutillos más La de cerrar el último nivel Eso sí Y si llegas al nivel 10 Obviamente cogería la La arcana O sea, al minuto 11 Cogería la arcana De más proyectiles Que los tres proyectiles más De base a esto Pues estaría genial A lo mejor destierro la armadura Porque la armadura Tampoco me va a hacer mucho En la build Sí, esos son más niveles Que puedo quitarme de encima De un golpe Las otras cosas sí Pueden ser útiles Pero mira, la armadura Mira, bueno Voy a hacer el torronas Y al siguiente nivel Lo destierro Y creo que la armadura La voy a desterrar Más que nada eso Para llegar antes al limit break Vale, desterrar Esos son cuatro niveles Que me he ahorrado Ay, no he descerrado Tendría que haber descerrado El torneo de box Bueno, no pasa nada No me salga un cofre He cogido Y creo que no he matado a nadie Con el rosario, ¿no? Vale Estierro Los he matado Han sido muy poquitos Con el rosario Ya tenemos también La espinaca al máximo La frata Bueno Oye, ¿por qué no me ha dado El brazalete aquí? No tengo el brazalete al máximo Porque no me ha salido En el cofre Qué raro, ¿no? ¿Será por algo Del limit break? A lo mejor hay un bug ahí, ¿eh? Porque me tendría que haber Dado el brazalete No entiendo, bueno Da igual O sea, tampoco es que me importe Mucho, pero Más que nada Porque no he entendido El por qué ha salido En la bolsa de oro Bueno, tengo todavía Niveles de brazalete por subir Vale, estamos a punto De ver lo del limit break, ¿eh? Vale, un nivel más de brazalete Y el siguiente Ya tendremos el primer nivel Por encima de lo que podemos hacer Vale El siguiente nivel Ojo Que viene El limit break Vale, nivel 9 Eh, puedo subir El daño o la velocidad Voy a subir la velocidad Lo que no soy todo Los libras eran iguales Ah, no, mira Va cambiando Mira, área Duración 0,1% solo Que poco Mira, random ones Random always Yo pongo random always Ha aumentado la fuerza, creo Ahora, cada vez que suba a nivel No va a preguntar Sino que va a ir cogiendo Cosa solo, ¿no? Ya tardo más en subir Están costando más las subidas Vale, la velocidad ha subido un 5% A ver, como idea está bien Lo del limit break Y aparte ya digo Me gusta que coger las ideas Dex No sé si hablarán con él Para decirle algo No sé Al menos para agradecer Solo para preguntarle Si pueden coger esa idea No lo sé O si simplemente lo han La velocidad creo que no lo he visto Esta vez No me he fijado O si simplemente han visto sus vídeos Y han cogido la idea Porque les ha gustado No lo sé O a lo mejor se les ha ocurrido A ellos A ver, no creo Supongo que lo habrán visto En los vídeos de este hombre No sé A lo mejor lo tienen ya pensado De antes También puede ser Que los desarrolladores Lo tuvieran ya pensado De antes No lo sé Te digo que no tengo ni idea Cómo es el proceso De desarrollo del juego Pero Vale, voy a coger un nivelito más Simplemente Y lo voy a dejar ya A ver Vale Mike, otra vez He vuelto a subir la fuerza Vale Pues gente Esto es lo del Limit Blade Ya con esto hemos visto Todo lo que ofrece El El parche Y a ver Bastante interesante En realidad Me gustan las cosas Que están metiendo nuevo Me parecen muy chulos El tema del bestiario también ¿Salen los demonios? No están los demonios, eh Falta gente De hecho faltan muchos enemigos Aquí no están todos Ni muchos Mucho menos Por ejemplo Las calaveritas Pequeñitas Que están en el mapa De esta gente No están tampoco Las cabezas esas Que son como esqueletos O los esqueletos Que renacen Tampoco salen Faltan muchos enemigos aquí, eh Supongo que lo irán añadiendo Que será como una especie De primera versión Del bestiario Mira, han matado A 131.000 esqueletos Solo 131.000 Burrada Vale Pues gente Lo he dicho Hasta aquí el parche este De Vampire Survivors Volveremos a subir otro vídeo Cuando vuelvan a meter más cosillas Ya creo que no le debe quedar mucho Para sacar la versión definitiva De hecho van por la versión 0.8.230 Entiendo que la versión 1.0 Será el final del Early Access Pero bueno Como digo Muy chulo Las cosillas que van metiendo Los últimos parches Me están gustando Aquí lo tenemos ya todo completado Efectivamente Y nada Como siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De este Vampire Survivors Hasta luego gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!